Bueno, es que claro, a ver, Saturno dentro de lo que es la astrología clásica se le considera el gran maléfico. A ellos les gustaban estas... Yo creo que eso todo es manipulación en un aquí, precisamente, el darle nombres buenos y malos a los planetas, Júpiter, gran benéfico, Saturno, gran maléfico, que de un modo así muy simplista, decidió para ilustrarlo hacia los demás. Antes decíamos, mira, se juntan los malos, Marte, Plutón, Marzo, y ahora se juntan los buenos, Júpiter, Netuno. Lo que pasa es que en la práctica no es tan simple, no es tan sencillo. Entonces, lo bueno se puede convertir en buenismo y lo malo se puede convertir en esfuerzo, se puede convertir en capacidad de superación. Pero eso ya depende de la alquimia personal, que es, al fin y al cabo, el trabajo que cada uno hace para purificar esos arquetipos. Esta es la representación de Saturno en muchos libros anteriores, ¿no? El de Miurgo también, ¿no? Sí, parece un tipo jugando señor de los anillos, le llaman a Saturno, algunos en la esotérica, porque Saturno incluso llegan a decir que fue un sol, que fue un sol y se veía como un sol, ¿no? Sabes, en este universo eléctrico plasmático de Michael Talbot y otros, ¿no? Y los etéricos, los masones, dicen que era el sol que estaba una estrella muy luminosa y cuando explotó, de ahí vienen los anillos o no sé qué, ¿no? Y que era el señor de los anillos. Por eso la gente, cuando se casaba, pues se ponían anillos porque estaban regidos por Saturno, ¿no? O sea, todo esto hay una... Saturno no es el color negro también, ¿no? Que tienen los jueces, los sacerdotes. Como polaridad es el que genera una polaridad opuesta al sol y a la luna. Entonces, los dos luminares, que son sol y luna, que serían los dos principios masculino y femenino, tienen como contraposición natural a Saturno. Claro, el que adora a Saturno es el que quiere controlar la vida, es el que quiere controlar la vida y la muerta. O sea, sería el que rige las clonaciones, la ciencia, el darwinismo en el sentido más lineal de la palabra. La religión científicista es una religión saturnina, que es la que se le impone a la sociedad para someterla. O sea, porque básicamente si el espíritu es el sol y el alma es la luna, Saturno sería lo opuesto, que es el vehículo que tú utilizas, material, el mundo material en el que te mueves, y eso no puede ser tu tope, eso es un vehículo que tú utilizas. Pero cuando hay un culto a Saturno, lo que están haciendo creerte todo el rato, que sería esta religión científicista, maniquea y materialista, es que lo único que existe es la materia y que de la materia surge la luz. Es decir, que es de la charca esa repulsiva que sale un bichito, un batracio, lo que sea, y de ahí se genera toda la vida y finalmente tú tienes conciencia gracias a la materia que de manera mecánica y aleatoria se convierte en algo. Entonces el culto a Saturno es la subversión, es darle la vuelta a las cosas. Entonces Saturno tiene su lugar, pero tiene su lugar al final. La materia como manifestación y como límite para que haya un karma, para que haya una respuesta, para que haya una responsabilidad, para que cada cosa que hagas tenga una consecuencia, es el que rige la ley de causa y efecto. Pero cuando eso se subvierte, nos hacen creer que los efectos son las causas. Entonces lo que hacemos es aplastar el espíritu, aplastar el ser, aplastar el alma y empezar con la paridad de la clonación. O sea, empiezas a clonar gente, como diciendo, el alma da igual, da igual a la chispa divina y creas aberraciones totales. Entonces Saturno tiene su lugar y lo que quieren hacer es cambiarlo y ponerlo donde no le corresponde. Una cosa muy interesante que en el Polo Norte se descubrió supuestamente con la Cassini, ¿te acuerdas? En el Polo Norte de Saturno hablo. Un hexágono, ¿no? Un hexágono que coincide además como si fuera la bandera de Israel. Israel tiene él en su... Isis, Amen-Ra, y él supuestamente es una conjunción de los tres arquetipos del Sol, de la Luna, madre-padre y después el padre este arquetípico contrario que es él, ¿no? Él en la antigüedad, el dios sugarítico que estaba relacionado con Saturno, ¿no? Y... ¿y qué iba a decir? Se me fue la olla, Robert, perdóname, porque estoy ya... Pero es eso del Polo Norte que se había encontrado como el hexágono. Ah, sí, el hexágono ese, ¿no? Sí. A ver, es que Saturno también, yo creo que lo que le llaman la cabala oscura, que tiene que ver con Saturno, cuando nosotros miramos el árbol cabalístico, los sefirot, tienen también debajo hay otro árbol que es el árbol reflejo que se llaman los glifos, donde están todas las séfilas invertidas. Y esas tienen que ver con Saturno porque es el camino involutivo. Entonces, seguramente, lo que utilizan las élites oscuras, por eso se llaman la cabala oscura, es el mandala entero y la parte de abajo, o sea, las mismas séfilas regidas por Saturno, son las que siguen para someter a la población y llevarla a un estado involutivo. Entonces, lo que hace la séfira oscura o la cabala oscura y por eso esa bandera de Israel y los cabalistas oscuros sionistas son los que utilizan esa cabala completa con propósitos de ingeniería social, es utilizar esas séfilas negativas, que son los mismos principios cabalísticos, normales y corrientes, pero en este caso invertidos y subvertidos, dándole la vuelta a cada principio. O sea, por ejemplo, si tenemos el principio de la admiración, le damos la vuelta y lo convertimos en la envidia. Tengo un arquetipo que es la bondad, pues la maldad, la belleza, la feldad, lo que es la autoestima, la convierte en orgullo. Sería darle la vuelta a las virtudes teologales y convertirlas en pecados capitales, pero de una manera proactiva para conseguir manipular a la gente y que caigan todos los vicios y queden ahí encerrados en esos niveles infernales. Ahí se ve el hexágono, no me lo estoy inventando, por lo menos las fotos, aunque sean fake de ellos, pero eso es lo que creen ellos, ¿no? Y como cree la élite eso, eso te influye porque son los que están dominando y organizando el mundo, ¿no? En ese aspecto. ¿Crees que cuando ellos eliminaron Plutón, te acuerdas que de un día para otro dijeron, no, Plutón ya no es un planeta más, es un pedrusco y tal. Era para eliminar ese arquetipo plutónico dentro de nosotros y sabes cómo eliminarlo. Cuando ellos querían eliminar en su día, creo que fue en 2008, 2007, no me acuerdo, al arquetipo de Plutón dentro de lo que es, decían que dejaba de ser un planeta, fue justo cuando Plutón entró en Capricornio. Claro, yo creo que ahí la maniobra era, Plutón en Capricornio va mal para los que mandan y de hecho con Plutón en Capricornio es cuando más desastres han cometido, más errores han cometido y más en peligro se está poniendo su situación. Porque con Plutón en Capricornio, todo el movimiento que tuvimos del GINFAME y demás, que luego los hubieron sabotear y reconducir bien, porque todavía no había ningún tipo de disidencia madura que ellos hizo precipitadamente y se saboteó adecuadamente por ellos, era con Plutón en Capricornio haciendo cuadratura con un raro. Era un momento peligroso para ellos y ahí montaron la crisis económica. Después, con Plutón en Capricornio junto a Saturno, o sea, la siguiente vez que Plutón y Saturno se juntan es cuando montan la plandemia. Y ahora ya está acabando Plutón en Capricornio, parece que se van a ir de rositas, pero estos últimos grados de Plutón en Capricornio ya tienen una disidencia montada global. O sea, ellos han querido meter el globalismo con Plutón en Capricornio cuando realmente había tenido que ser un tema de Plutón en Acuario y se les ha ido un poco de la mano. Puede ser que cuando quisieron borrarlo del sistema, quisieron minimizarlo y hacerlo más subverticio. De hecho, es una manera también de intentar degradar a los astrólogos incluso para que no lo utilizáramos. Pero a ver si Plutón funciona nuevo. Digo, cualquiera que haya analizado un poco la astrología mundial se da cuenta de que la historia reciente está marcadísima por Plutón y por Saturno. Cuando esos dos hacen aspectos es que puedes entender todas las crisis del siglo XX y XXI de una manera prácticamente milimétrica. Entonces digo, ¿qué me estás con Tainer? ¿Vas a quitar a Plutón? Digo, sí, es la pieza que hace encajar todo el rompecabezas perfectamente. Así que seguramente quisieron diluirlo del inconsciente colectivo, pero es que salió fatal porque empiezas con Plutón en Capricornio y montas una crisis económica. Pues hijo mío, no sé qué cojones queréis, qué pretendéis. Si justo cuando Plutón cambia de signo empiezan a pasar barbaridades.